No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de CryptoTrading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video. El premio de revelación de estas elecciones se lo llevó Javier Milay, por supuesto, que está acá con nosotros. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Chiche, un gusto. Diputado electo. Sí. ¿Sabés que te entró la ficha de que ya sos diputado y que sos parte de la política del Congreso? Sí entiendo la responsabilidad que implica el resultado electoral del domingo pasado y también tengo claro qué es lo que quiero hacia adelante, que es el motivo por el cual me metí en esto, que es tratar de hacer el mejor de mis esfuerzos por lograr transformar la Argentina para que volvamos a abrazar las ideas de la libertad. Por lo tanto, es una forma de complementar la batalla cultural que fui dando durante muchos años, darle ahora también un cariz político. Ahora, esa batalla cultural, sabés que te va a llevar mucho tiempo porque no es fácil y no tenés tantos aliados. No, digo, sos una partecita del Congreso. No, eso es cierto. Roma no se construyó en un día tampoco. Eso digo, sos consciente de las limitaciones. Yo tengo claro, digamos, que es un trabajo que hay que persistir. También por eso yo trabajo mucho en sostener que no es una cuestión de nombres, sino que es una cuestión de ideas, para que el trabajo que va haciendo cada uno de aquellos que les toca estar en una situación de exposición, pueda dejar la aposta para el que sigue y el proceso continuo. Todos los liberales son, digamos, compañeros de ruta tuyo. Porque yo todavía instruí que López Murphy no lo incluía entre los liberales. A ver, el tema con... ¿Cómo que lo incluiste? Con López Murphy es que, bueno, él es, en términos de liberales, es un liberal clásico. Y el tema es que él decidió incorporarse a una estructura socialdemócrata, como es el armado del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, además va a tener que hacer frente a las inconsistencias de discurso y acciones que tiene el jefe de gobierno de la ciudad. Pensá que estuvieron haciendo campaña diciendo que no iban a subir los impuestos y ahora, digamos, mandan el ajuste del ABL y de las patentes, ¿no? Es decir, ¿tardaron cuánto en contradecir lo que estaban prometiendo en las elecciones? Tres días. A ver, no entiendo por qué.